La Federación de Trabajadores de Salud propondrá un incremento salarial del 10%. Trabajadores del sector salud coinciden con la Central Obrera Departamental en pedir un incremento salarial del 10%. Con los pies sobre la tierra considero que el incremento que vamos nosotros a tratar en este mes, la próxima semana o de aquí a unos días más, es que sea el incremento salarial, el 10%, como así mismo a nuestro bono, vacunación que nos dan todos los 6 de julio. ¿El mínimo cuánto debería ser? El mínimo, si bien es cierto, está en 2000 en este momento, tiene que sufrir un incremento. ¿Cuánto debería ser y al mínimo? 2500 nosotros vamos a plantear. Anuncian que la próxima semana se reunirán para definir además del mínimo nacional. Como Santa Cruz, en el ampliado nacional que tengamos en los próximos días, vamos a exigir que este incremento sea el 10% para todos los trabajadores que dependemos del Ministerio. El pasado año el incremento salarial fue del 7%, este año los trabajadores esperan que sea superior.